El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, le damos la bienvenida al sorteo 6599. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, martes 15 de marzo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización, juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador, número 2582, el signo cáncer. Juntos verificamos el resultado, veamos el número ganador nuevamente, 2582, el signo cáncer, 2582, signo cáncer, 2582, el signo cáncer, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.